Está lloviendo, no querés arrimar el hocico ni loco, ¿no? Ni loco vas a arrimar el hocico, está lloviendo. ¿Qué tal, gente? Viernes, viernes por la noche, viernes de Hablemos sin saber. Otro viernes que se nos va y otra semana que se nos va y toda la semana de todos los viernes. Gente, bueno, ya tarde, las once y pico de la noche, pero bueno, tuve que ir hasta Capital recién llego. Mañana, sábado y domingo vamos a estar en la Expo de Avellaneda, Expo Fierros en Avellaneda. Así que el que quiera ir, es techada, la parte por lo menos de las motos, es techada. Así que por más que llueva mañana, vamos a estar ahí, no muy temprano. Así que, pero bueno, ¿qué otra cosa? La semana que viene, vienen los kit Axon. Los nuevos kit Axon, la nueva generación de kit con la nueva plaqueta, el nuevo bobinado para la semana que viene. Así que para el próximo viernes seguramente lo vamos a estar promocionando. Y seguramente o en el video del viernes o en el video del vivo del domingo. Ya saben, los domingos de 20.30 a 21.30 más o menos. En ese horario casi todos los domingos, cada tanto pegamos el faltazo. Hacemos los videos en vivo donde charlamos. Y compartimos experiencias, anécdotas, información y todo lo que se nos ocurra lo hablamos ahí en el video. Bueno gente, en la semana estuvimos ahí con Eugenio de Monte hablando un poquito sobre el tema del rodado y los cuadros de la chilera. Por eso están acá los cuadros. Y yo por lo menos no sabía y él me marcó un detalle en los cuadros. Porque él me preguntaba si había una diferencia en los cuadros que vienen para rodado 17. Que son estos. Estos, los cuadros redondos como los llamo yo. Que vinieron entre 1963 hasta 1969. Y luego resurgieron entre 1976 y 77. No, esperen, estoy mal porque en el 72. Este por ejemplo es 72. ¿Por qué les digo que es 72? Porque viene para cambio a la izquierda. Viene con el perno de pedal. Acá, miren para poner el perno de pedal. O sea, me estoy equivocando en la fecha. Pero bueno, la cuestión que hasta 1977 estuvieron estos cuadros. Y después, obviamente, pasamos a lo que sería el de la Monocasco. Que después veré de la Macho 175. Que no lo tengo en este momento. Es el que viene con el triangulito acá. Pero bueno, a lo que voy. A lo que voy. A ver, ponerle rodado 18 a una moto que viene con rodado 17. Llámese Jubileo, Extra, Gran Turismo, Spring. Bueno, y entonces empezamos a sacar medidas. Eugenio me pedía fotos. Sacábamos medidas. Y veíamos que más o menos estaba todo ahí. Que esto, que lo otro. O sea, los amortiguadores vienen el mismo largo del cuadro. ¿Y dónde está la altura del cuadro? ¿Dónde estaba la altura del cuadro? Yo no lo sabía. Me lo acaban de mencionar hoy. La altura del cuadro está en las orejas de los amortiguadores. Miren. ¿Ven esta oreja? La distancia que hay desde el cuadro hasta el centro del eje. Y después tienen esta. ¿Ven? Que es mucho menor. ¿Ven? Lo mismo pasa con los horquillones. Horquillón trasero. Alto para rodado 18. Y el que es cortito para rodado 17. Acá están. ¿Ven? Cortito. Alto. ¿Te das cuenta por los agujeros? Otra observación. Vos decís. Bueno, pero te das cuenta porque es cuadrado. No. Porque también. Otro detalle que acabo de observar. Miren. Este es el de la carrera. Es un horquillón cuadrado. Y es cortito. O sea que es para rodado 17. Cuadrado. Seguramente sea de sprint. ¿Ven? Y este sería de macho 279. Inclusive 215. ¿Ven? Esos detalles que uno va aprendiendo. Conversando. Cuando te piden fotos. Sacando medidas. Esto me lo entendí hoy. Hace un rato. Así que. Las distancias estas son las mismas. En ambos cuadros. Pero la diferencia estaba en la altura de las orejas. Bueno. ¿Qué más gente? ¿Qué le podemos comentar? Ya estamos preparando. La moto. El fin de semana que viene. Tenemos la carrera. Como es este Marco Juárez. Volvemos a correr. Nos dio muy lindo rendimiento la moto. Muy lindo rendimiento. Ahora estábamos en la... Como es este... Estábamos viendo. Si corremos con el tanque de sprint. O volvemos a poner el tanque de la... Como es este... De la mot... De la 300 italiana. ¿Ven? La 300 italiana es más largo. Pero yo lo que noté. Cuando la manejé. Me gusta más manejar hacia adelante. Pegado al tanque. Porque me da la sensación de que puedo doblar mejor. Cuando trato de tomar la posición de la carrera. O como se manejaba antiguamente las motos. Con el traste acá. Prácticamente sobre el amortiguador trasero. Siento que la moto de adelante no me responde bien. Cuando manejo por ejemplo la Macho 200. Que hoy más adelante. Me da una sensación de que puedo doblar mejor. Uy casi lo pisé. Este... Que se yo. Son puntos de vista. ¿No? Puntos de vista. Eh... A ver. Estuvimos experimentando con bujías. Estuvimos experimentando con... Los chicler. Con los carburadores. Probamos un carburador de 30. 32. 28. Obviamente quedó el 28. Estamos con una cilindrada de 202. Estamos originales. Después acá tenemos. Para que vean. Todo lo que son este... Por ejemplo. Acá te da a X cantidad de vueltas. Te da la temperatura del cilindro. Te da la temperatura... Te da la... El combustible. La lambda. En alta. 8.66. Está bien. Después quise probar. Aumentándole el power jet. Abriéndole más el power jet. Y ya ahí ya me fallaba. Acá estamos logrando una muy buena carburación. Una buena prestación. Por lo que es el motor. Tenemos 17.5 cv. A 7.000 revoluciones por minuto. Nos queda potencia máxima en la rueda. 9.19 cv. La pérdida sí es mucha. Para todos los motores estos. Con embrague en baño de aceite. No ocurre lo mismo en la 150. Pero tiene muy linda aceleración. Muy linda aceleración. De las 5.000 a las 7.000 vueltas. Lo haces en 10.5 segundos. En cuarta. En cuarta. En cuarta. Porque estos números de aceleración. Si vos la banqueas en tercera. Obviamente bajan. ¿Qué más? Las revoluciones. Que el amigo Eugenio estaba diciendo. Porque justo poste también. La moto con la que corrimos en Marcos Juárez. En Marcos Juárez hace dos años. Las mido de dos maneras. Las mido con este sistema láser. A través del magneto. ¿Ven? Ahí. Aparte de tener el cuenta vuelta acá. O sea. Soy muy obsesivo con el tema de las revoluciones. Y andan bastante bien. Podemos tener un margen de error de 100 revoluciones por minuto. Estuvimos experimentando mucho con las bujías. Bujías frías. Bujías calientes. ¿Ven? Tenemos una relación de compresión muy baja. Recuerden. Esta moto tiene una preparación. Básica. No tiene una preparación muy grande. A ver. Son las 11 de la noche. Si prendemos esto. Vamos todo preso. O sea. Como para banquearla. Pero a ver si nos sale la fanfarroneada. Si nos deja bien parados. De arrancarla como hicimos en el vivo. Del domingo pasado. Que la arrancamos con la mano. Como tiene una relación de compresión tan baja. Este. Te permite hacer eso. A ver si me deja bien o me hace pasar papelones. Capaz que. Lo que no me acuerdo como estaba graduado el acelerador. Lo que no me acuerdo. Bueno, ahí está Fanfarroneada a nivel Dios, no salió bien, gracias Vamos a hacer el pase Les repito, tiene una relación de compresión muy baja Pero a fondo nos dio En el rolo 125 kilómetros por hora Tiramos una tercera de 90 kilómetros por hora La verdad estoy muy contento Muy contento Después vamos a hacer un video repasando Toda la preparación que le hicimos Que no tiene gran cosa La leva es la misma con la que corro siempre Con una alzada de 5 milímetros Con permanencia en la admisión Únicamente no en el escape Pero estoy muy conforme con la tapa de cilindro Con el tema que ya hablamos varias veces Y no me canso de repetirlo El tema del entubado a 100 diagonal Está muy bueno Así que mucho trabajo dentro del motor Mucho trabajo dentro del motor Me tengo fe Tengo fe de que nos va a ir bien También como les comenté Con respecto a que modifiqué el embrague Pude poner un aceite liviano Un 1040 y un aditivo americano Dentro del motor El embrague es una animalada Lo que anda Y acopla Y tiene una fuerza tremenda Así que bueno Gente, así es un poco el popurrí De todo lo que fue la semana Los espero mañana en la expo de Avellaneda Expo cierre en Avellaneda Está muy bueno Entrada libre y gratuita Libre y gratuita la entrada Así que pueden ir con la familia Sábado, domingo Y la semana que viene Obviamente vamos a estar en Marcos Juárez Vamos a intentar seguramente que sí Pero bueno Estaremos en Marcos Juárez Yendo a correr Así que bueno gente Esto es todo El domingo Posiblemente hagamos el vivo Puede que lo hagamos el vivo Más tarde Porque voy a tener que ir a retirar Llevamos la Spring 0 kilómetro A Como es este A expo de Avellaneda Lo único que tengo Potable, lindo, brillante Y original Después todo lo demata Todo un desastre Así que Eso es lo que vamos a llevar Lo que ya está allá Y el domingo Como les decía Lo tengo que traer Entonces No sé si vamos a estar acá 8 y media de la noche Para hacer el vivo Capaz que un poco más tarde Salgamos en vivo El domingo Así que gente Como siempre les digo No nos renieguen Si no hacen entrar sus máquinas Sus máquinas No se hable más El camino así es De corazón Éxitos Nos vemos Abrazo Randy ¡Suscríbete al canal!